El curioso acompañante que llevó la princesa Leonora al cumpleaños de Paloma Rocasolano. La hija del rey Felipe ha causado revuelo durante su estancia en España. Los planes para Semana Santa de la familia real era todo un plan secreto, y varios han sido las incógnitas sobre el itinerario de la princesa Leonora y sus pares, tomando en cuenta que los reyes no asistieron a Mallorca este año para la tradicional misa de Pascua el Domingo de Resurrección. La familia ha dado una clara señal de que podrían cambiar sus más comunes tradiciones, todo a la par de que la heredera del trono se encuentra en un punto cumbre de su formación académica en el Atlantic con Littegales. La primera aparición pública de Leonora en seis meses Pero, antes de este compromiso, la familia dejaba ver cuál era uno de sus planes de Semana Santa, asistir al cumpleaños de Paloma Rocasolano, madre de la reina Leticia, quien arribó a su cumpleaños número 70. Este fue un entrañable plan familiar que los reyes quisieron mantener a discreción. Según imágenes reveladas por la revista Hola, además del rey Felipe, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, hubo otro acompañante que estuvo junto a la familia para acompañarlos a la celebración de Paloma Rocasolano. Se trata de un joven de la misma edad de la princesa Leonor, alto y moreno, que llevaba puesta una sudadera en color beige con el logo del colegio en el que estudia la hija mayor de los reyes y una imagen del castillo de St. Donatz en la espalda junto al nombre de Besse. Hasta el momento se desconoce de quién se trata, y no ha trascendido si este joven es un compañero de colegio de la princesa o si se trata de alguien del entorno de la heredera en Madrid. Su presencia en este lugar ha estado llena de incógnitas, pero no cabe duda de que formó parte de dicha celebración. El plan privado y discreto de la princesa Leonor evidencia que la familia ha aprovechado estos días para estar junto a su entorno cercano en lugar de marcharse fuera y, sin duda, aprovechan los días libres que tiene la heredera del trono en su adorada España. ¡Suscríbete al canal!